¿Qué es la mesa de la mesa? Si pecan, les pondré el teléfono al lado de tal forma que recorten, terminen, finalicen sus, por lo demás estoy seguro, estupendas intervenciones. Sí que quiero invertir dos minutos en decir tres cosas muy cortas. La primera es, por supuesto, dar las gracias a la Cátedra Fundación Millalar de la Universidad de Burgos, a la Facultad de Derecho y a esta universidad que nos acoge. Sí. Segundo comentario brevísimo, que para mí es un placer estar rodeado en esta mesa de amigos y compañeros de profesión. Bien, el profesor Bilbao, el profesor Ecome Montoro y López Basaguren son catedráticos de Valladolid, Navarra y País Vasco. Camino Vidal es profesora titular de esta casa y, además, letrada del Tribunal Constitucional. Es esta frase que se usa mucho, esta expresión muy de modé de «todos ellos son juristas de reconocida competencia» y no voy a invertir más tiempo en presentarles porque, si no, todavía agarramos más el acto. El profesor Bilbao Villos es el temeo que va a hablar y les va a hablar de la evolución de la forma de gobierno en el Estado autonómico o en las comunidades autónomas, creo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Las primeras palabras tienen que ser, lógicamente, de agradecimiento a los organizadores por esta iniciativa. Nunca se pondría suficientemente y nunca se agradece suficientemente el esfuerzo que se invierte en organizar una cosa de este tipo. Y yo soy muy consciente, de manera que, Cristina, Luis, muchas gracias, no solo por la iniciativa, sino, en este caso, también por haber cursado la invitación. Bueno, para evitar solapamientos con los demás ponentes, yo me voy a ocupar de la evolución de la forma de gobierno en las comunidades autónomas, centrando, como es natural, mi atención en las relaciones entre gobierno y Parlamento. De manera que mi mirada es una mirada hacia adentro, de puertas adentro, a cintra, que se limita a analizar el ecosistema político que se ha ido forjando con el tiempo en las comunidades autónomas. Una observación preliminar seguramente prescindible, pero no me resisto a hacerla. A la hora de analizar la forma de gobierno de una entidad política, una comunidad política, no solo hay que fijarse en el marco normativo que regula las competencias y las relaciones entre las instituciones, que sigue siendo muy útil para desentrañar la forma en que se reparte el poder, lógicamente en que se distribuye el poder y que se distribuye la capacidad de influencia de orientación política, de influir en la orientación política, sino que también juegan otras variables, además del diseño institucional. Juegan otras variables como la cultura política o el sistema de partidos. Por poner un ejemplo, con el mismo diseño constitucional, la dinámica política puede ser muy diferente. Por ejemplo, en el País Vasco, Alberto me podrá corregir o ratificar, pues hay una tradición de gobiernos de coalición con un sistema pluripartidista desde el principio, un sistema pluripartidista más o menos polarizado. Bueno, con las mismas normas se produce allí una tradición política distinta, una cultura política distinta. Como bien se sabe, en el modelo adoptado, el modelo de gobierno adoptado, la forma de gobierno, prácticamente idéntica en todas las comunidades autónomas en virtud de los acuerdos autonómicos del año 1981, se parece mucho al que rige a nivel nacional. Es decir, es una forma de gobierno parlamentaria que se configura de manera análoga a cómo se diseña la Constitución para las instituciones del Estado. Y todos los estatutos de autonomía están cortados por el mismo patrón. Un régimen parlamentario que se basa en la relación de confianza entre el gobierno y el parlamento, que es el único órgano de elección popular directa. Y además en su versión de parlamentarismo racionalizado, que favorece o facilita la continuidad del gobierno, la estabilidad del gobierno, que incluso blinda prácticamente la estabilidad del gobierno. Y son tres las piezas de esa arquitectura institucional en cada una de las comunidades autónomas. En primer lugar, una asamblea legislativa, unicameral, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema proporcional, de representación proporcional, con potestad legislativa, es decir, con capacidad para aprobar leyes en aquellas materias cuya competencia, cuya regulación, cuya regulación legislativa, esté atribuida a la comunidad autónoma. En segundo lugar, un consejo de gobierno, con funciones ejecutivas, encabezado por un presidente elegido por la Asamblea y responsable ante ella, que asume además la suprema representación de la comunidad autónoma. Aquí, a diferencia de lo que ocurre a escala nacional, no tenemos un ejecutivo bicéfalo, porque es el presidente de la comunidad autónoma el que es, en cierto modo, el jefe del Estado también. Es, salvando las distancias, es presidente de la comunidad autónoma, pero al mismo tiempo es la más alta magistratura de la comunidad autónoma la que personifica la comunidad autónoma en las relaciones con las otras instituciones, en las relaciones ad extra. Por tanto, además de definir un programa de gobierno, además de nombrar a los consejeros y relevarlos libremente, además de coordinar la puesta en práctica de ese programa de gobierno, es la más alta magistratura de la comunidad. Y eso tiene un contenido simbólico importante. Y, finalmente, un Tribunal Superior de Justicia que culmina la organización judicial en el territorio de cada comunidad autónoma, pero que no es un órgano propio de la comunidad autónoma, no es una institución propia de la comunidad autónoma, sino que es una institución del Poder Judicial del Estado que, como sabéis, no se descentraliza. El Poder Judicial del Estado es único. Bien, este esquema básico, estas tres piezas básicas, se complementan o se completan con la creación de otros órganos propios, con una función de control, en casi todos los casos, similares a los que existen a nivel estatal también, Tribunal de Cuentas, Consejos Consultivos, Defensores del Pueblo, y, además, han proliferado otra serie de organismos con funciones muy variopintas de representación, de participación, como Consejos Económicos y Sociales, en el caso de Castilla y León, incluso un Consejo de Diálogo Social, Consejos de Defensa de la Competencia, Agencias de Protección de Datos, etcétera. Por lo tanto, hay un amplio espectro, digamos, de organismos propios de la comunidad autónoma. Bien, a esta homogeneidad, digamos, en las piezas básicas del modelo, hay que añadir el hecho de que las distintas comunidades autónomas han regulado de forma mimética las instituciones propias. Nos encontramos con que los reglamentos parlamentarios, las leyes reguladoras del Gobierno, las leyes electorales, siguen prácticamente las pautas comunes, las pautas de las instituciones estatales. Y, muchas veces, la regulación de estas instituciones autonómicas es una regulación clonada, calcada, de las instituciones estatales. Pensemos en el sistema, en la formuladón, o en las listas cerradas y bloqueadas, o pensemos en la moción de censura constructiva. Son todas regulaciones prácticamente calcadas. También la organización de las administraciones autonómicas, la organización de la administración autonómica, es una réplica, en muchos casos, de la Administración General del Estado. Se organiza de manera muy similar, aunque ciertamente hay variantes a la hora de la organización territorial interna. De manera que no hay grandes novedades o no hay grandes particularidades reseñables. Es decir, podemos mencionar, a ver las aislas, pero no son muy importantes. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que han optado por un sistema de listas cremalleras, de alternancia de hombres y mujeres, en lugar de la representación equilibrada, o la composición equilibrada. Hay comunidades autónomas que han elevado la barrera electoral al 5%, incluso en Canarias, más allá del 5%, un 6% y hasta un 30% en cada isla, avalado por el Tribunal Constitucional. Es verdad también, por ejemplo, que los parlamentarios autonómicos no tienen inmunidad, no gozan de la prerrogativa de la inmunidad. No se necesita un suplicatorio, no se necesita la autorización de la Cámara para procesarles. Es verdad que hay diferencias en la regulación del procedimiento de investidura, muchas diferencias, en cuanto a quién propone el candidato. Si puede haber varios candidatos conjuntos o solo uno, se establece un plazo para la fijación de la sesión de investidura. Incluso en la disolución automática hay alguna comunidad autónoma, todavía la de Castilla y la Mancha, donde, en caso de que en dos meses, en el plazo de dos meses, no se consiga designar a un presidente del Gobierno, investir a un presidente del Gobierno autonómico, será investido presidente el candidato del grupo con más escaños. De manera que esta es una variante, que existía también en Navarra y existía en Andalucía, que ahí se suprimió. Disolución anticipada, pues hoy en día sí que la mayor parte de los estatutos reconocen la facultad de disolución anticipada, que es un elemento consustancial a la forma de gobierno parlamentario, pero que no se ha reconocido inicialmente. Hoy se reconoce la facultad de disolución, primero con alguna limitación y luego sin trabas. Y, finalmente, podemos decir, por ejemplo, que tampoco se reconoce en las comunidades autónomas, en general, la posibilidad de una moción de reprobación individual de un ministro, de un consejero en este caso, salvo una excepción. En el País Vasco, donde sí cabe, con carácter vinculante, la reprobación de un vicepresidente o de un consejero. Es la única cosa anecdótica, pero existe esa posibilidad en el País Vasco. Bien, el rasgo más destacado de esta forma de gobierno es la marcada preeminencia del presidente de la comunidad, hasta el punto de que algunos analistas han sostenido o vienen sosteniendo que se ha producido una mutación hacia esquemas virtualmente presidencialistas. Y eso se ha dado en un contexto caracterizado por mayorías parlamentarias sólidas, incluso mayorías absolutas, de gran estabilidad y de gobiernos monocolores, con pocas excepciones, porque esa ha sido la tónica general durante muchos años de riguroso bipartidismo en muchas comunidades. De entrada, ¿por qué esta preeminencia, este liderazgo del presidente de la comunidad autónoma? De entrada, porque para su elección se sigue el mismo procedimiento aplicado a escala nacional. Es decir, la Asamblea otorga su confianza al candidato y este luego designa y releva libremente a los consejeros. Y ese dato explica ya, en alguna medida, esa preeminencia del presidente sobre los demás miembros del gobierno. El nuestro no es un régimen de gabinete. La colegialidad está muy diluida y es un régimen más bien de canciller. Pero, además, ese liderazgo está más acusado en las comunidades autónomas, sobre todo si el presidente autonómico acumula a ese cargo la condición de líder del partido en la región, lo que se llamaban los varones, ¿no? Los varones del Partido Socialista o los varones del Partido Popular. Porque, vuelvo a repetir, el presidente de la comunidad autónoma es algo más que un jefe de gobierno. Es también, insisto, salvando las instancias, algo parecido a un jefe del Estado que asume la representación suprema de la comunidad. Y eso no es todo. A esa deriva presidencialista, a esa tendencia al fortalecimiento de la figura del presidente, ha contribuido también algún otro factor. Por ejemplo, la excesiva dificultad para la alternancia política en algunos territorios. Esa resistencia al cambio, legítima, pero objetivamente poco saludable desde el punto de vista democrático, explica también que haya habido presidentes autonómicos que han tenido un mandato muy prolongado, también la fuerte personalidad de algunos de los presidentes autonómicos, la consagración estatutaria sucesiva de facultades muy importantes, como la facultad de dictar decretos leyes o la facultad de disolución anticipada, a la que me refería yo antes. Eso le ha dado también al presidente de la comunidad autónoma una mayor capacidad de acción. Y sin que, como contrapartida, se hayan reforzado al mismo tiempo los instrumentos de control, digamos, de la actuación del gobierno o de exigencia de responsabilidades. Al contrario, lo que se observa con carácter general, lo que se venía observando al menos, hasta muy recientemente, es un panorama de parlamentos débiles, de parlamentos dóciles, integrados, por cierto, a veces por parlamentarios sin dedicación exclusiva, que no cumplen adecuadamente su función de contrapeso, de contrapoder. Cabría añadir también otros factores que agudizan ese desequilibrio en favor del gobierno, del presidente, de la comunidad en particular. Por ejemplo, la excesiva dependencia de los medios de comunicación del poder público. Me refiero no solo a las televisiones públicas autonómicas, también a las televisiones, digamos, vinculadas al gobierno por un contrato programa, como es el caso de Castilla y León. Hay menos pluralismo, menos oferta plural de medios de comunicación y hay una excesiva dependencia de la publicidad institucional. Muchos periódicos regionales dependen en gran medida de esa publicidad institucional. Y eso coarta seguramente su libertad y hace que sea una crítica o una posición más complaciente o de guante blanco con el poder. También hay que apuntar la progresiva devaluación de los órganos de control que en algunos casos, con la excusa de la austeridad, han sido suprimidos o desmantelados. Se han desmantelado algunos consejos consultivos, se han desmantelado los defensores del pueblo en algunas comunidades autónomas, etc. Y este panorama cambia radicalmente tras las elecciones autonómicas de 2015, en la presente legislatura. Con las elecciones de mayo de 2015, en 13 de las comunidades autónomas de régimen común, se abre un nuevo ciclo político sin mayorías absolutas. La única excepción es la comunidad gallega, en la que los parlamentos autonómicos, y esta es la gran novedad, van a recobrar su protagonismo, el protagonismo que nunca debieron perder. Son unos parlamentos que reflejan ya la composición, en su composición, las profundas mutaciones que se han producido en nuestro sistema de partidos en los últimos años. Dejo a un lado los parlamentos de Galicia, del País Vasco, de Cataluña y de Andalucía, que se fueron renovando también ese tiempo, y me centro en las comunidades de régimen común. Y el escenario que se dibuja en estas comunidades tras los comicios del año 2015 es el de unos parlamentos más fragmentados, con nuevos actores en escena. Los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, pierden votos y se consolidan las fuerzas emergentes que rumpieron ya en las elecciones europeas del 2014, Podemos y Ciudadanos. Formaciones que entran con fuerza en su primera participación en elecciones autonómicas y que van a tener la llave de la gobernabilidad en muchas comunidades. Podemos, por ejemplo, está presente en los 13 parlamentos. De ese tradicional bipartidismo, imperante hasta entonces, hemos pasado un modelo tetrapartidista, con cuatro grandes partidos estatales y los partidos con vocación mayoritaria en el ámbito autonómico, los partidos nacionalistas o regionalistas. Ya no hay ningún parlamento autonómico de composición bipartidista. En la legislatura anterior, el Partido Popular y el Partido Socialista disponían del 81% de los escaños. Ahora solo representan el 63% en el conjunto de las 13 comunidades. Y son nueve las comunidades en las que no llegan al 60%. Por ejemplo, los partidos nacionales tienen una posición marginal, lamentablemente, en mi juicio, pero tienen una posición marginal en Navarra o en el País Vasco. Y el bipartidismo solo resiste en Castilla-La Mancha y en Extremadura, donde sí se mantienen con el 90% de los escaños el 75% de los votos. Bien, no voy a detener otros datos de esas elecciones. Se produce una pérdida del poder territorial del Partido Popular y un aumento del poder territorial del Partido Socialista, pese a que no aumentó su número de votos. Es decir, paradójicamente, gana poder territorial a pesar del desgaste electoral. Pues bien, ese cambio sustancial del mapa político, ya no hay mayorías absolutas. Hay que tener en cuenta que en la anterior legislatura había ocho comunidades autónomas con mayorías absolutas, ocho, ahora solo queda Galicia, tiene, lógicamente, repercusiones, tiene un profundo impacto en el funcionamiento de las instituciones. En primer lugar, en la organización del Parlamento. Una representación más fragmentada, más partidos, significa que hay más partidos, más formaciones políticas en el Parlamento, mayor pluralismo, que hay más grupos parlamentarios, que la composición de la mesa es también más plural. Hay muchas comunidades autónomas donde en la mesa están representados todos los grupos políticos. En Castilla y León se reformó precisamente el reglamento para que hubiera no cinco, sino seis miembros y todos representados de todos los partidos. Eso va a significar que la mesa de las cámaras va a cobrar una especial relevancia a la hora de definir la agenda política y la agenda legislativa. La presidencia de la Cámara, por ejemplo, ya no corresponde necesariamente al mismo partido en cuyas filas salió el presidente del Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma. Por lo tanto, hay presidentes de parlamentos que no coinciden con el partido político gobernante. Hay repercusiones, por supuesto, en la actividad del Parlamento. ¿En qué tipo de actividades? Bueno, en primer lugar, en el proceso de investidura, la formación de los ejecutivos autonómicos. La investidura de los presidentes de las comunidades autónomas vino precedida de acuerdos de investidura, de pactos de legislatura, a veces a dos o tres bandas, y los candidatos tuvieron que negociar duramente su investidura. Ya no se puede dar, por supuesto, ni siquiera en segunda votación. Tuvieron que negociar muy duramente su investidura. Se forman gobiernos de coalición, también esta es una cierta novedad, se forman gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas, en Valencia, en Cantabria, Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha, en este último caso a mitad de legislatura, ha sido el año pasado cuando se ha formado el primer gobierno de coalición entre Partido Socialista y Podemos. Y estos acuerdos de legislatura o estos pactos de legislatura, acuerdos de investidura o pactos de legislatura, la verdad es que han proporcionado una notable estabilidad a los gobiernos. Los gobiernos siguen más o menos, con más o menos apuros, siguen al timón. Al final ya estamos terminando esta legislatura. Y pese a tratarse muchas veces de simples acuerdos de investidura, lo cierto es que no ha prosperado ninguna moción de censura. En estos cuatro años no ha habido ninguna moción de censura que haya prosperado. Se ha presentado una en Madrid, otra en Murcia, que se retiró. Y, por tanto, hay que consignar esta estabilidad de los gobiernos autonómicos pese al nuevo panorama, pese a esa fragmentación parlamentaria. Por tanto, no se han registrado demasiadas turbulencias en las relaciones entre los partidos que suscribieron esos acuerdos. Ha habido desencuentros, pero no ha habido realmente voluntad de romper la baraja. La única excepción es la ruptura de la coalición del Partido Socialista y Coalición Canarias en Canarias a finales del año 2016. Se rompió esa coalición de gobierno, ese gobierno de coalición, y Coalición Canaria está gobernando en solitario. Por tanto, lo que sorprende es justamente que esa fragmentación de los parlamentos no haya generado tanta ingobernabilidad. Bien, ya veo que estoy con la tarjeta amarilla, incluso roja. Bueno, esto puede deberse también, en parte, a que en nuestro sistema político la moción de censura constructiva se configura de tal manera que resulta muy difícil que prospere. La moción de censura prácticamente blinda a los gobiernos y resulta muy difícil. Bien, otros problemas que se han planteado es en relación con la aprobación de los presupuestos. En muchas comunidades autónomas no se han llegado a aprobar a tiempo los presupuestos. En cuanto a la iniciativa legislativa, ya no resulta excepcional que se tomen en consideración y que se aprueben proposiciones de ley de la oposición. Esto ya empieza a ser algo habitual. Es decir, en la nueva dinámica política todo se negocia. Ya no se aplica la guillotina, ya no se aplica el rodillo y, por tanto, se refuerza, en definitiva, y esto es quizá la conclusión, se refuerza el papel del Parlamento, se revitaliza el Parlamento, por ejemplo, en el control de los decretos leyes, en multitud de aspectos. Y la pregunta, con la que ya termino la pregunta, es si realmente esta nueva dinámica política generada con las elecciones del año 2015, ha servido realmente para contrarrestar esa deriva presidencialista que veíamos durante muchos años en las comunidades autónomas. Esta es la pregunta que dejo sobre la mesa. Si realmente esa deriva presidencialista se ha visto frenada por este nuevo protagonismo, este protagonismo de los parlamentos autonómicos, que ahora tienen, digamos, mayor capacidad de acción y mayor capacidad de influir en la orientación política. Muchas gracias. Bueno, pues sin más trámite, le cedo el turno al profesor Ángel Gómez Montoro, que va a hablar de los derechos fundamentales en el Estado autonómico. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy brevemente, quiero manifestar mi satisfacción por estar hoy en este acto. Primero, por estar en esta universidad querida, en la escuela académica a la que pertenezco. Venimos desde hace más de 30 años, no a Burgos Capital, pero sí a Sedano, donde nos reunimos todos los años y gozamos de la hospitalidad de estas tierras. Y, por tanto, satisfacción por estar en esta universidad, con tan buenos amigos, y satisfacción por estar para conmemorar los 40 años de Constitución. Lo ha dicho el profesor Aragón, se conmemoran las cosas cuando hay motivos de alegría y creo que, efectivamente, es muy bueno que seamos conscientes y que recordemos que la Constitución, que cumple ahora 40 años sin ser perfecta, porque nada humano lo es, ha venido realmente a permitir un desarrollo en España en todos los ámbitos, como nos recordaba el profesor Aragón. Por eso, la satisfacción va unida al agradecimiento a los organizadores, a Cristina Borreguero, a Luis Delgado, por la invitación. Bien, y dicho esto, paso a hablar brevemente, en el tiempo asignado, sobre los derechos en el Estado autonómico. Se acaba, el profesor Bilbao nos ha hablado de la organización, ahora nos tocaría hablar de la otra faceta típica, ¿no?, de todo Estado constitucional, que son los derechos. Como sabéis muy bien los estudiantes, en esto, nuestros estatutos de autonomía es una de las características de por qué no somos un Estado federal, formalmente al menos, y en esto, por qué nuestros estatutos de autonomía no son constituciones. En una constitución de un Estado miembro suele haber, junto con la parte orgánica, también la parte dogmática propia de una constitución. En nuestro caso, somos un Estado autonómico, no un Estado federal, y la constitución optó por un sistema distinto, donde el catálogo de derechos fundamentales de los españoles está en la constitución. Y en los estatutos de autonomía vamos a ver que existen algunos derechos y que, a raíz de los llamados estatutos de tercera generación de los años 2006-2007, hubo unos intentos de aumentar ese catálogo de derechos. Pero, y lo que dio lugar a algunos problemas resueltos por el Tribunal Constitucional. Yo quisiera, en mi exposición, transmitir la idea de la que estoy convencido, que también en este terreno y la constitución y el sistema autonómico ha funcionado correctamente y ha dado… Lo cual no quiero decir, insisto, que no haya habido algunos problemas, más o menos, que en otros ámbitos, que en ámbitos competenciales. Aunque, como también diré, ¿no?, el reparto competencial tiene alguna incidencia en los derechos. Y que los debates que se han producido posteriormente son más teóricos que reales. Y, al final, intentaré concluir con alguna consideración sobre la diferencia de nuestro modelo, la diferencia práctica de nuestro modelo con otros modelos federales, en concreto, Alemania. Y lo iba a dejar para el final, pero ya lo adelanto, ¿no?, porque no creo, desde luego, yo no me sumaría a otros modelos federales que son los americanos. O sea, a veces, bueno, ¿por qué no cada comunidad autónoma tenga derechos distintos? Bueno, allí lo tenemos en Estados Unidos. Yo creo que no solo en España, sino en Europa, sería difícilmente entendible, ¿no?, no ya la pena de muerte, que ojalá no existiera en ningún sitio, pero donde en los Estados Unidos hay estados con pena de muerte y estados sin pena de muerte, estados con eutanasia y estados sin eutanasia. Por necesitar solo unos ejemplos como especialmente radicales, yo creo que, aunque fuéramos a un modelo de Estado federal, los cambios que se podrían permitir en este ámbito de los derechos fundamentales, y estoy adelantando casi la conclusión, serían relativamente pequeños. El constituyente se enfrentaba con una tarea no fácil, tampoco novedosa, porque había otros modelos, que es cómo compaginar esta idea de que todos los españoles, en cualquier parte del territorio nacional, tenemos que tener los mismos derechos fundamentales. Si los derechos fundamentales definen el estatus básico de la persona, no parece razonable o no sé si deseable, desde luego que haya una gran diferencia de derechos según en el sitio del país donde uno viva, cómo compaginar eso con un Estado autonómico, porque un Estado territorialmente descentralizado lleva consigo incidencia en los derechos. No puede haber uniformidad total. Esto es evidente incluso en cosas, podríamos decir, menores. También, aunque el derecho a la educación no tenemos todos los españoles en los mismos términos, pues es verdad que luego habrá, aunque solamente sea desde el punto de vista práctico, habrá comunidades autónomas que gestionen mejor la educación, habrá comunidades autónomas que gestionen mejor la administración de la administración de justicia, pero al final se trata de diferencias que no deben incidir en ese estatus fundamental. ¿Cómo resolvió esto la Constitución? Bueno, pues la Constitución, en el artículo 139.1, proclama que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Lo que el Tribunal Constitucional ha llamado reiteradamente, y desde el año ya 81, la igualdad de posiciones jurídicas fundamentales. Lo que la Constitución quiere garantizar no es una igualdad absoluta, incompatible con un Estado descentralizado, pero sí esa igualdad de posiciones jurídicas fundamentales. ¿Cómo se consigue compaginar estas cosas? Igualdad de posiciones jurídicas fundamentales y Estado autonómicos, con parlamentos, con capacidad legislativa, con autonomía política. Bueno, pues los mimbres, podríamos decir, con los que el Tribunal Constitucional ha tenido que ir también construyendo este cesto de los derechos son, en primer lugar, la reserva a la ley orgánica. El artículo 81, lo recordaba el profesor Aragón, reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. El Tribunal dejó muy claro al principio que se trata solo de los derechos de la sección primera del capítulo segundo, del título primero. Como los derechos fundamentales no son solo los de la sección primera, sino también los de la sección segunda, ¿qué pasa con el resto de los derechos? Bueno, pues en principio ahí hay una reserva de ley, artículo 53, y lo que el Tribunal viene diciendo es que las comunidades autónomas que no tienen competencia para desarrollar derechos sí podrá incidir en algunos derechos, sobre todo de la sección segunda, aunque también, ahora diré algún caso de la sección primera, en el ejercicio de sus competencias. Pero, primera idea, reserva a la ley orgánica excluye al legislador autonómico. Esto es especialmente claro en la reserva, por ejemplo, a la legislación penal. El Código Penal es único en todo el territorio nacional. Ha habido este año dos sentencias muy recientes sobre las en Navarra y Cataluña, sobre las asociaciones de consumidores de cannabis. El Tribunal Constitucional ha dicho, como no podía ser de otra manera, que eso es inconstitucional. Como he dicho antes, eso no excluye la intervención de las comunidades autónomas cuando tengan competencias. No para regular el ejercicio de un derecho, sino para incidir siempre de manera colateral y respetando el desarrollo hecho por el legislador cuando sea necesario, no excluye por completo la intervención de las comunidades autónomas. Pero incluso en esa intervención, el Estado tiene otros títulos. Por ejemplo, pensaba el artículo 149, 1.8, atribuye al Estado la legislación civil sobre también las formas de matrimonio. Por lo tanto, una comunidad autónoma no tiene competencia en esas materias que están. El derecho a contra el matrimonio, artículo 32, está fuera de esa sección primera. Y, por último, hay una pieza clave a la que se ha referido el profesor Aragón con detalle y por eso yo no me voy a detener, que es el 149.1.1. El constituyente quiere garantizar que se cumple el 139.1, que los españoles tenemos las mismas posiciones jurídicas en cualquier parte del territorio y, por eso, el Estado tiene competencia para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Bien, por tanto, escasa, podríamos decir, intervención autonómica en los derechos, con, diría, dos excepciones. Derechos de participación política en el Parlamento, en los parlamentos autonómicos regulados por el Estatuto y en aquellos territorios donde haya una lengua cooficial, por supuesto, la regulación de los derechos lingüísticos. ¿Cómo ha funcionado este sistema? Yo diría que hasta ese momento, años 2006 y 2007, funcionó de manera relativamente pacífica. Hubo algunos problemas por esa coexistencia o esa incidencia de competencias autonómicas en alguna materia, en concreto en propiedad, siempre ha sido propiedad, incidiendo con competencias en materia de urbanismo, sobre todo, que son de las comunidades autónomas. Ahí, evidentemente, eso ha dado lugar a problemas en los que ahora no me puedo detener. También en el caso de las asociaciones, el derecho a asociación es un derecho, en este sentido, un poco distinto, porque del ejercicio del derecho surge una nueva entidad jurídica, y las comunidades autónomas tienen competencia para regular algunos tipos asociativos, según los propios estatutos, por tanto, había que compaginar esas competencias autonómicas con la reserva de ley orgánica que tiene el Estado. Además, el Tribunal Constitucional tuvo que hacerlo cuando no existía una ley postconstitucional, sino que seguíamos con la ley del año 64. El 149.1.1, como he dicho, ha sido el precepto que también en este terreno, cuando las comunidades autónomas podían incidir, recuerdo, como he dicho antes, sobre todo quizás el derecho de propiedad, pero no me voy a detener en ello. ¿Qué pasó después? Pues después lo que ocurrió es que, a raíz de esas reformas estatutarias, es verdad que se produjo algunos conflictos, también creo que, por lo que diré luego, más teóricos que luego con verdadera trascendencia práctica. Algunos estatutos de la autonomía quisieron, también por esa emulación de decir, los estatutos tienen que ser como una constitución y, por tanto, tienen que tener su catálogo de derechos. Castilla y León aprobó un nuevo estatuto con una declaración, me parece que, en fin, relativamente proporcionada de derechos. Valencia aprobó un nuevo estatuto donde se produjo un problema con el derecho al agua de todos los valencianos y eso había que entender en el conflicto que entonces estaba produciendo entre distintas comunidades autónomas por las competencias sobre las cuencas de algunos ríos y, sobre todo, también el caso de Cataluña, que elaboró un catálogo muy completo en el título primero, artículos 15 a 54. La sentencia donde se contiene la mayor parte de la doctrina más detenida sobre estos derechos ahora ya estatutarios es la sentencia 247-2007 que resolvió el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Valencia. Luego, con algún matiz, como diré, se reprodujo esta doctrina en la sentencia 31-2010 sobre el Estatuto de Cataluña. ¿Qué hizo el tribunal en estas dos sentencias, sobre todo, en primer lugar, en la 247-2007? Pues el tribunal vino a recordar su doctrina de siempre, realmente no hubo un cambio, podríamos decir, doctrinal, pero vino a resolver ya aplicando esa doctrina a problemas que hasta ese momento no se le habían presentado. ¿Qué dijo el tribunal? Que los derechos fundamentales son solo aquellos que vinculan tanto a los parlamentos autonómicos como a las Cortes Generales. Y, por tanto, aunque en el Estatuto de Autonomía se hable de derechos, en muchos casos, o mejor dicho, no se pueden considerar como regla general como verdaderos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están solo en la Constitución. Dijo el tribunal, esto no impide, o mejor dicho, no hace inconstitucional la reproducción de algunos de estos derechos en los Estatutos de Autonomía. El tribunal, con una doctrina, bien, que es comprensible, pero que creo que también ha dado lugar a algunas confusiones, vino a decir, bueno, si dice lo mismo que en la Constitución, esto técnicamente no está bien, pero no hay problema de inconstitucionalidad. Siguiente parte, por tanto, derechos fundamentales solo en la Constitución. Si hay algo a lo que se llaman derechos fundamentales y reproduce lo que dice la Constitución, el Estatuto, no habría problema de inconstitucionalidad. A partir de ahí, solo puede haber derechos subjetivos, públicos subjetivos, dice el tribunal, cuando tengan que ver con el desarrollo de las instituciones, y en concreto los derechos de participación o los derechos lingüísticos. En el resto de los casos, y sería el último mimbre del tribunal o la última regla que da el tribunal, en el resto de los casos, aunque se hable de derechos, no son derechos sino principios rectores, donde las comunidades autónomas podrán influir ejerciendo sus competencias sobre políticas públicas cuando las tengan. Como estoy llegando a los 15 minutos, me limito a decir que en la sentencia 31-2007 se reproduce básicamente esta doctrina, aunque es verdad que hay un cierto matiz, porque esa diferencia entre contenido institucional y no institucional, el contenido unido a competencias, parece que se diluye y esto ha sido interpretado de distintas maneras. Bien, en cualquier caso, creo que el tribunal resolvió de una manera constitucionalmente adecuada ese aparente conflicto, lo cual no quiere decir que esa nueva tendencia expansiva de los estatutos no vaya a dar lugar a problemas, también porque no responde a un deseo de ejercer las propias competencias, sino muchas veces un deseo a expandir las competencias a costa de materias sobre las que es dudoso que tenga, o sea, se ha jugado un poco, como en otros temas, en el límite. También a eso me parece que puede ser problemático por la tendencia que hay, no ya en los estatutos, sino en el propio Estado, en los tribunales, a interpretar los principios rectores como verdaderos derechos. Claro, si esto se aplica al estatuto y se le pretende dar al principio rector la misma eficacia que tiene un verdadero derecho fundamental, pues aquí podría haber conflictos entre normativa autonómica y normativa estatal. Y por último, otro argumento que vale para otros temas, pero en el que querría insistir, es que esta tendencia a la optimización de los derechos, al expansionismo en el que nos encontramos, a veces oculta que los derechos compiten entre sí, que muchas veces un mayor garantismo en un derecho o en un principio de este tipo rector va a llevar como consecuencia o puede incidir al final en el contenido garantizado de otro derecho de manera indirecta. Por tanto, creo que se planteó una batalla nueva, me parece que en buena medida innecesaria, con motivo de esas reformas estatutarias, creo que fue resuelta por el Tribunal Constitucional y, como he dicho al principio, creo que esto ha resuelto, ha funcionado relativamente bien. Quería terminar, sí que un minuto, con lo que había anunciado al principio. Es muy distinto nuestro sistema de un Estado federal. Bueno, podríamos, si se va a hablar de la reforma, podemos ir a un Estado federal. En ese caso entiendo que tendríamos constituciones de los Estados miembros con su catálogo de derechos fundamentales. Cuando uno, y tengo que tratarlo telegráficamente, cuando uno ve lo que ocurre en Alemania, realmente la situación no ha sido muy diferente de lo que tenemos en España. En primer lugar, las constituciones de los Lenders tradicionales, el catálogo reproducía prácticamente la Constitución federal, porque además el 142 de la Ley Fundamental de Bolton dice que tiene que haber plena concordancia. Las constituciones de los nuevos Lenders, cuando se produjo la reunificación de Alemania, introdujeron también esta tendencia de grandes catálogos de derechos, pero que realmente han venido a funcionar como principios rectores, algo parecido a lo que tienen nuestras comunidades autónomas. Y el protagonismo de los tribunales constitucionales de los Lenders, que tienen competencia para garantizar estos derechos, realmente no existió hasta que el propio Tribunal Federal, ante el atasco de asuntos que tenía, decidió que era bueno que le ayudara a resolver, pero no porque hubiera un problema de ausencia de derechos, podríamos decir. Y eso a su vez ha planteado unos problemas técnicos importantes para reglas de delimitación del parámetro del control, del objeto de control, de cuándo se puede acudir a un tribunal del LAND y al Tribunal Federal. Bueno, digo esto también porque si vamos a un Estado Federal, que desde luego yo tengo, en fin, quizá luego debatamos sobre esto, pero lo que no podemos olvidar es que un Estado Federal es todavía en estos temas mucho más complicado, que requiere mucha más finura jurídica y que requiere, sobre todo, mucha más lealtad a la hora de funcionar por los constituyentes de los Lenders y por los tribunales constitucionales federal y de cada uno de los Lenders. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se ha hablado de temas orgánicos, dogmáticos. Ahora vamos a la actualidad. La profesora Vidal nos va a hablar de Cataluña. Buenas tardes. Estoy encantada de estar de nuevo aquí, en mi facultad, en el lugar donde estuve dando clase durante 20 años y a donde volveré pronto, seguramente, aunque llevo ya siete años trabajando como letrada en el Tribunal Constitucional, una labor técnica que resulta muy, muy interesante. Yo entré de la mano de don Manuel Aragón, que está aquí, y recuerdo que me dijo que llegar al Tribunal Constitucional es una suerte para un constitucionalista, porque es un gran máster. Deberías pagar por estar aquí y encima te pagan a ti. Bueno, eso es así. Y, bueno, pues ahora mismo tengo la oportunidad, gracias a Luis, gracias a Cristina, de estar en esta facultad de nuevo. Bien, tengo solamente 15 minutos y, bueno, resulta muy periodístico el titular, va a hablar sobre el tema catalán. Bueno, en 15 minutos la suerte que tengo es que todo se puede justificar por la falta de tiempo. Sobre todo, bueno, pues el abordar un problema que se puede enfocar desde muchísimos puntos de vista, pues lo voy a abordar, y lo digo abiertamente porque ya lo van a concluir luego ustedes, lo voy a abordar desde un punto de vista muy light, muy light porque creo que no me corresponde en tan poco tiempo, o más que corresponder, no tengo otra posibilidad, ¿no? Y me voy a agarrar a ella. Bien, por un lado pensaba que hablar del denominado procés catalán con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Constitución es algo que puede compararse a una celebración de una gran empresa familiar que efectivamente cumple 40 años y para eso, bueno, pues convoca a todos los miembros a una gran fiesta, ¿no? Es una empresa familiar y allí iban los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, pero resulta que es una fiesta agridulce porque uno de los hijos, uno de los hijos que formó parte de la empresa, que gozó durante años de todos los beneficios y que participó en la toma de decisiones, incluida en la formación de una gran multinacional a nivel europeo, pues decide independizarse, cosa que en sí mismo es legítimo, pero decide hacerlo hablando en lenguaje coloquial por las bravas, apropiándose de acciones que no le corresponden, dando por hecho que todos los clientes le apoyan cuando ni siquiera el 50% de su propia cartera de clientes le apoya, asumiendo como propios los beneficios de la empresa, etcétera, 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 ¿no? Y el sentimiento amargo de la familia cuando celebra estos 40 años nace sobre todo porque la búsqueda de una independencia legítima, ese hijo lo hizo desde la deslealtad, desde el engaño y con trampas. Bueno, no sé si el símil es adecuado, pero lo que sí creo que podemos estar de acuerdo es que la celebración del 40 aniversario de la Constitución resulta agridulce cuando para algunos representantes políticos en Cataluña, para algunos de los ciudadanos que viven en esa parte del territorio, la Constitución no es la norma suprema que consideren que tienen que acatar y no solo es una cuestión teórica, sino que en la práctica así están actuando. Bien, desde las filas independentistas se ha enarbolado la idea de democracia para legitimar en un momento dado un referéndum de autodeterminación, para legitimar una declaración unilateral de independencia, pero creo que tampoco digo nada original y tengo necesidad de citar a grandes pensadores de la historia del constitucionalismo para afirmar que el principio democrático, que la democracia, no se reduce a introducir un voto en una urna. Introducir un voto es un acto formalmente democrático, pero solo lo es, en esencia, si forma parte de un proceso que es democrático a partir de una serie de condiciones y a partir de una serie de garantías. Y siempre que se haga de acuerdo a unas reglas previamente consensuadas y, sobre todo, con defensa de las minorías. A partir de aquí, la pregunta que todos nos hacemos es, entre otras muchas, pero una de ellas es qué entendimiento de la democracia tienen quienes acceden a un Parlamento autonómico bajo el paraguas de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y, una vez que ocupan sus escaños, se salta de una forma flagrante dicha Constitución, dicho estatuto, el reglamento de la Cámara y apoyan, por poner un ejemplo, entre otros muchos, las llamadas leyes de desconexión, la ley de referéndum, la ley de transitoriedad, que son aprobadas, a pesar de la opinión en contra de los letrados de la Cámara, al margen del Consejo de Garantías Estatutarias, en contra de casi la mitad de la Cámara que abandona el hemiciclo, leyes que se apoyan a partir de unos vicios procedimentales, que se apoyan con un contenido claramente constitucional, que al día siguiente son recurridas por el Tribunal Constitucional, perdón, son recurridas por el Gobierno y el Tribunal Constitucional las suspende para más adelante declararlas inconstitucionales, etcétera, etcétera. Bien, estos son solo ejemplos, es la punta del iceberg, pero a partir de estas ideas uno se pregunta cómo se puede seguir invocando el principio democrático cuando todos tus actos están dirigidos a pisotearlo, a no respetarlo. Son muchos siglos de historia constitucional para llegar a lo que hoy entendemos y conocemos como Estado social y democrático de derecho. La Constitución de 1978 no nace de la improvisación y, por tanto, en este contexto, en estos 40 aniversarios de una Constitución que, como indicó el profesor Aragón, es una Constitución sólida, una Constitución que nos ha dado 40 años de paz y de cohesión social, no se puede ceder ante actuaciones que, enarbolando un principio democrático, lo único que hacen es pisotearlo. Pero vamos a dar algunos datos, algunos datos estadísticos o algunos datos que pueden ayudarnos a ver cómo a lo largo de estos 40 años la población de Cataluña no ha respaldado de una manera, digamos, mayoritaria estas, digamos, veleidades independentistas. El primer dato lo tenemos el 6 de diciembre de 1978 en Cataluña, donde se apoya, yo me atrevería a decir con entusiasmo, el texto de la Constitución. En este año participa en Cataluña el 68% del censo y el 90,5% de los votos fueron favorables a la Constitución. Fue la comunidad autónoma en la que el texto constitucional fue más votado y en la que se obtuvo un porcentaje más favorable al texto constitucional. Como sabéis, y como ya también os ha explicado el profesor Aragón, lo que votó en estos momentos, lo que votaba en 1978 la gran parte del pueblo catalán, además del pueblo español, era una Constitución que a través del título octavo fijaba unas bases jurídicas para intentar encauzar la distribución territorial del poder y ello a través de un modelo de Estado compuesto que se vino a llamar el Estado de las Autonomías. Lo importante es que en el 78 se decidió la relación entre soberanía y territorio, se decidió cómo se iba a canalizar a través de este modelo la forma de compaginar la autonomía política y legislativa de las comunidades autónomas con el principio de unidad del Estado. Todo ello se recogía en el texto constitucional, que efectivamente no diseñaba a priori un mapa autonómico, pero sí establecía el procedimiento para acceder al autogobierno y también establecía los límites. Por otro lado, la Constitución también recogía, entre otros muchos puntos, la posibilidad de que los partidos políticos se configuraran como una pieza clave en toda la organización estatal. Y esto a muchos niveles. Y lo que no resultaba la ley, en mi opinión, es que la Constitución protege y garantiza la posibilidad de que los partidos políticos, que un partido político defienda y postule, por ejemplo, una ideología republicana en contra, por tanto, de lo que es la forma del Estado, que es la monarquía parlamentaria, que postule y defienda una ideología independentista que concurra a las elecciones generales y autonómicas con una ideología independentista, que acceda a los parlamentos, que forme grupos parlamentarios y que incluso obtenga una mayoría suficiente para gobernar en una comunidad autónoma desde una ideología independentista. Esto, nuestra Constitución, lo protege, lo garantiza y es una realizada. Bueno, pues bien, esta Constitución, que fue apoyada de forma, bueno, pues de forma intensa en 1978 en Cataluña, tuvo un año después el desarrollo ya en esa comunidad autónoma a nivel, digamos, estatutario, con un apoyo en 1979 del Estatuto de Cataluña también muy favorable. Apoyaron al Estatuto de Cataluña en 1979 el 88,15% de los votantes y, a su vez, ellos representaban el 60% del censo electoral. Posteriormente, en el año 2006, pues se reformó el Estatuto de Autonomía también con un apoyo de la población muy importante. El 74% de los votantes apoyan la reforma del Estatuto de Autonomía y, a su vez, representan el 50% del censo electoral. Bueno, hay quien dice que la declaración de inconstitucionalidad de algunos de los preceptos del Estatuto fue el punto de inflexión del independentismo. Bien, esto es discutible, pero, en cualquier caso, aunque fueron muchos los preceptos del Estatuto que se recurrieron ante el Tribunal Constitucional, lo cierto es que se declararon inconstitucionales muy pocos, entre 11 y 13, ahora mismo no me acuerdo del número exacto y ni siquiera de una forma total. Es verdad que se recordaron cuestiones básicas, pero que no fueron nada más que interpretar lo que decía la Constitución. Si el Tribunal Constitucional se vio en la necesidad de explicar de nuevo cuál es el concepto de nación, bueno, pues no forma parte más que el ejercicio de su labor como el intérprete supremo de la Constitución. Pero interpretar a partir de aquí que el detonante del independentismo fue la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos del Estatuto de Autonomía catalán, personalmente, me parece quizás un tanto desproporcionado y, bueno, habrá que argumentarlo de una forma más sólida. pero si seguimos con los datos quienes enarbolan el principio democrático para la defensa de una declaración unilateral de independencia, pues tendrán que tener en cuenta que el 27 de septiembre del 2015, día en que se convocan elecciones en Cataluña y que los partidos independentistas se presentan con un programa explícito en donde se les dice a los ciudadanos que una mayoría de votos independentistas supondría un sí a la independencia y el inicio de una hoja de ruta en este sentido, pues deberían de tener en cuenta los resultados de dichas elecciones. El porcentaje de votos a favor de los partidos independentistas fue alto, evidentemente refleja un apoyo popular importante, pero fue de un 48%. No significa un elevado número como para justificar una declaración de independencia unilateral. Ni siquiera supone el 50% de la población. a partir de aquí no está justificado que dos meses después desde el propio Parlamento se apruebe una resolución sobre el inicio del proceso independentista. No está justificado desde el principio democrático, no lo está porque el porcentaje de apoyo no llega ni siquiera al 50%. Aún así insisten en seguir la hoja de ruta a pesar de que esta resolución se declara inconstitucional, a pesar de que se suspende, etcétera, etcétera, se convoca un referéndum. Se convoca un referéndum fuera de la legalidad, fuera de la constitucionalidad. Y mi pregunta, que seguramente es una pregunta retórica y es una pregunta ingenua, es ¿qué dato iba a aportar este referéndum? Si dos meses antes el dato estaba reflejado en las elecciones, si el 48% de la población apoyaba partidos independentistas, ese es el resultado que ibas a tener en el referéndum, ¿qué cambia dos meses después? ¿Cuál es el juego? ¿Por qué enarbolamos el principio democrático para bueno, para enmarañar, Para para confundir. Los datos ya los tenemos, ¿no? Hay un estudio bastante interesante de Luis Oriol en el que explica que un error importante de los estudios del llamado problema catalán es considerar que el independentismo es un bloque monolítico, ¿no? Y él, bueno, pues reflexiona y estudia cómo los partidos que en teoría, ¿no? O los partidarios de la secesión son una coalición muy heterogénea y representan a personas de muy distintas sensibilidades y seguramente habría que distinguir entre dos grandes grupos los independentistas incondicionales que son efectivamente partidarios acérrimos de la independencia frente a los independentistas circunstanciales que podrían llegar a aceptar determinados modelos de corte federal y que en realidad utilizan, ¿no? el unirse a las filas independentistas para alcanzar una posición de fuerza, una posición de cierto reconocimiento, pero que seguramente les temblaría la mano, ¿no? Si realmente se convocara un referéndum constitucional, legal, con todas las garantías para votar la independencia de Cataluña, ¿no? Bien, siguiendo con los datos, bueno, pues todos tenemos por la cercanía histórica todos los acontecimientos que desembocaron en la aplicación del 155 que a su vez implicó la disolución del Parlamento y la convocatoria de las nuevas elecciones y ahí tenemos los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. Pues una vez más es mayoría el número de ciudadanos que no apoya el independentismo en este caso son 2.212.817 votantes frente al millón 966.508 partidarios de la independencia. Pero hay un dato también a tener en cuenta en relación con las elecciones que habían tenido lugar tres años antes. en estas últimas los votos de los constitucionalistas frente a los independentistas son de 236.418 votos más frente a los 9.945 que había de diferencia tres años antes. Seguramente esto se debe a que votaron muchas más personas en estas últimas elecciones pero una vez más nos da el dato de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no quieren la independencia y que enarbolar el principio democrático la voluntad del pueblo catalán para justificar la independencia carece de toda base al menos estadística. Bien estos son brochazos pero digamos de brocha gorda un cuarto de hora ya llevo 17 minutos solamente quería dejar bueno pues en el digamos para abonar el debate posterior algunos datos que no pretenden ser técnicos evidentemente por mi labor técnica en el Tribunal Constitucional he tenido que hacer muchos informes en materia de recursos de amparo parlamentario y podía haber dado aquí una disertación más técnica desde un punto de vista jurídico y parlamentario pero francamente ni por el tiempo ni por el contexto y sabiendo que mis compañeros iban a hacer unos análisis más técnico jurídicos he optado por dejar simplemente sobre bueno sobre la mesa de debate estos datos para que posteriormente ustedes hagan las preguntas que van a ser realmente lo interesante de la tarde muchas gracias bueno pues la última intervención de la mesa redonda yo creo que es muy útil porque retoma varios asuntos ya tratados el profesor Aragón ha opinado que a su juicio no es momento para hacer reformas constitucionales pero que sí que es conveniente realizar reflexiones sobre dogmáticas sobre cuál debe ser el camino de esa reforma hemos visto también que evolución ha tenido la forma de gobierno hemos visto también los problemas que se han suscitado con las declaraciones estatutarias de derechos y cierra la mesa el profesor López Basaguren precisamente para hablar de una eventual posible reforma autonómica en clave federal muchas gracias muchas gracias buenas tardes a todos y en primer lugar mi agradecimiento a los organizadores tanto a Cristina Borreguero como a Luis Delgado viniendo viniendo de una comunidad autónoma vecina en la que al menos en el plano político tantas veces se da la espalda a las comunidades de alrededor y muchas veces alguna cosa que otra para mí es una satisfacción trabajar estas relaciones de vecindad y por tanto estoy muy satisfecho de estar aquí esta tarde voy a hablar como ha dicho Javier Matías voy a hablar de la de la reforma constitucional en sentido federal voy a voy a adelantar el esquema de mi intervención para que sea más fácil sobre todo para los estudiantes seguir voy a hacer inicialmente una especie de apología diría de apología de la reforma de la constitución pero quizás es más exacto decir una apología de la necesidad de la reforma constitucional y en segundo lugar en dos apartados me voy a referir por una parte a las necesidades las razones técnicas de esa necesidad de reforma y por otra parte a las necesidades políticas de esa reforma es decir el problema de la legitimidad del sistema constitucional hace ya unos 20 años el profesor Cruz Villalón Pedro Cruz Villalón decía que hablar de reforma constitucional en España era un ejercicio de nostalgia y yo llevo ya unos cuantos años apostillando que a mi juicio más que ya un ejercicio de nostalgia es un ejercicio de melancolía por tanto mi actitud a pesar de lo que voy a tratar de defender mi actitud es un tanto melancólica es decir bastante negativa respecto a las posibilidades que tiene de materializarse realmente lo que voy a plantear coincido plenamente con la intervención del profesor Aragón en tantísimos aspectos y desde luego soy plenamente consciente de todas las dificultades que él ha expresado también para que la reforma constitucional sea viable entre nosotros por tanto lo que voy a decir no está basado en la inconsciencia sobre esas dificultades políticas de la reforma sin embargo lo que me planteo lo que me planteo es cuál es mi papel como académico o cuál creo que debe ser nuestro papel como académicos al afrontar esta cuestión tengo la sensación de que si iniciamos el análisis de la necesidad o no de necesidad de la reforma constitucional desde la perspectiva de las dificultades que esa reforma plantea creo que consciente o inconscientemente voluntario o involuntariamente al final estamos dando justificaciones a quienes no quieren afrontar la reforma constitucional y creo que nuestra labor como académicos debe ser otra muy diferente creo que nuestra labor debe ser precisamente la de argumentar y mostrar la necesidad indispensable de la reforma constitucional si queremos que el sistema constitucional que inauguramos en 1978 tenga serias posibilidades de pervivir de forma muy saludable y por tanto creo que es ahí donde tenemos que insistir fundamentalmente nos encontramos con dos tipos de partidos desde mi modesto punto de vista y con todos los respetos por una parte aquellos partidos que cuando no se daban las dificultades que ahora se alegan para decir que no es posible hacer la reforma constitucional sobre todo de aritmética parlamentaria de fragmentación etcétera etcétera cuando esas condiciones cuando esas dificultades no concurrían es decir cuando hubiese sido muy factible el pacto entre los dos partidos mayoritarios se negaban a hacer la reforma porque consideraban que no era necesaria y ahora no es posible hacer la reforma porque no se dan las condiciones y me temo que si volviesen a darse las condiciones volveríamos nuevamente a oír argumentos de que la reforma constitucional no es necesaria porque estamos muy bien como estamos creo que por el contrario en esto se puede coincidir o se puede discrepar yo creo que estamos en un momento constitucional muy peligroso muy peligroso para el sistema democrático tenemos una acumulación creciente de crisis a mi juicio la que más en peligro nos pone como espacio de convivencia democrática en España es sin ninguna duda la crisis territorial pero mientras no hemos sido capaces de afrontar la crisis territorial y ahora entraré enseguida que considero yo al hablar de ese tema se han ido acumulando otras otras crisis que ponen en peligro la legitimidad del sistema constitucional especialmente entre generaciones jóvenes de tal forma que al sistema democrático español al sistema político español se le vienen acumulando crecientemente dificultades necesidades de reforma y cuanto más tardemos en afrontarlas más incapaces vamos a ser más incapaces va a ser el sistema político de resolverlas adecuadamente por eso creo que en lo que nosotros tenemos que insistir como académicos ante los partidos políticos luego vendrá el análisis de las dificultades en su terreno pero es la necesidad ineludible de la reforma constitucional si queremos renovar la legitimidad del sistema constitucional la legitimidad de la constitución y si queremos tratar de garantizar una supervivencia del sistema democrático de forma muy saludable durante otros muchos decenios en ese sentido yo creo que hay varios consensos básicos sobre los que hay que debatir y sobre los que hay que hablar y hay que concretar el primer consenso no es el que se nos plantea el consenso sobre el final de la reforma solo podrá llegar después de un largo proceso de debate de un largo proceso de trabajo el consenso es el resultado de un proceso el consenso no puede no puede resultar una condición previa un requisito previo para abrir el proceso de reforma si hemos oído por ejemplo defender esa posición que yo estoy criticando a los padres de la constitución supervivientes cuando han intervenido en la comisión que en el congreso de los diputados se abrió para tratar de este tema con los argumentos que han venido defendiendo en esa comisión en 1977 no se hubiese abierto el proceso de elaboración y debate de una nueva constitución es decir con esos mismos argumentos que hoy en día utilizan nunca hubiésemos llegado a tener una constitución como la de 1977 yo creo que es necesario un primer consenso sobre la necesidad de reforma y creo que ahí es donde tiene incidencia o debe tener incidencia lo que yo planteaba inmediatamente creo que en ese primer consenso es vital o es muy importante el papel de los académicos debe haber un segundo consenso sobre cuáles son un diagnóstico un consenso sobre el diagnóstico de cuáles son nuestros problemas fundamentales es decir cuáles son los problemas fundamentales que habría que abordar en un proceso de reforma constitucional y hay un tercer consenso necesario al que se ha referido el profesor Aragón y comparto plenamente lo que ha dicho en el que yo creo que tenemos el camino recorrido frente o en en torno al debate que se plantea entre nuevo proyecto constituyente o reforma de la constitución yo no soy nada jeffersoniano eso de que cada generación debe tener su nueva convención constitucional etcétera si las ideas de Jefferson se hubiesen llevado a la práctica en los Estados Unidos la república norteamericana hubiese durado menos de una generación yo soy más bien hamiltoniano y creo que las constituciones tienen que ir adaptándose a medida que se le plantean los problemas y la renovación de la legitimidad con las generaciones que no participaron en la elaboración de la constitución se hace en el funcionamiento práctico y no requiere la elaboración de una nueva constitución pues bien creo que en ese consenso sobre cuáles deben ser los fundamentos de la reforma creo que hay un consenso muy mayoritario pero que corre el riesgo si no afrontamos a tiempo la reforma de la constitución de dejar de serlo y ya hemos empezado a contemplar algunos riesgos de que deje de serlo creo que los fundamentos deben ser los mismos que los de la constitución de 1978 creo que esos fundamentos constitucionales se demostraron un enorme acierto y creo que como fundamentos del edificio constitucional siguen siendo plenamente válidos por tanto no tenemos que poner patas arriba la constitución y creo que eso debiera los 40 años de evolución democrática que tenemos debiera facilitar el eludir algunos miedos que se plantean yo creo que más bien como excusas frente a la necesidad de abordar la reforma de la constitución segundo epígrafe al que me refería ¿cuáles son las necesidades técnicas por ponerlo entre comillas de la reforma constitucional? bueno ya he dicho que creo que se han venido acumulando muchos problemas o crecientemente problemas que tendrá que abordarse por tanto yo suelo hablar de la necesidad de abrir un tiempo de reformas y se me puede decir bueno si hay problemas para abrir un proceso de reforma constitucional es materialmente imposible un consenso político para abrir además un periodo de reformas pero yo creo que la labor que nos corresponde es decir cuáles son los problemas y cuáles son las vías para resolverlos no tenemos que resolverles la justificación a los partidos políticos sobre las dificultades que se plantean para hacer lo que es necesario hacer en este segundo aspecto el profesor Aragón se ha referido extensamente y por tanto no creo que hace falta que yo haga aquí una gran exposición yo lo resumiría en un elemento fundamental que tiene dos consecuencias el elemento fundamental centrándonos en el título octavo y el problema del sistema de autonomías territoriales a mi juicio procede de la opción que se realizó en la constitución de 1931 por la peculiar interpretación que especialmente Jiménez de Asúa realizó sobre la evolución de los sistemas federales a la luz de lo que él en sus estancias en Alemania había interpretado que significaba la ley en la constitución de Weimar de 1919 como el fin del federalismo y por tanto se hace una opción de construir un modelo y además ahí influía la propia tragedia histórica española de la primera república la necesidad de articular un modelo de autonomías territoriales que se separase claramente que se diferenciase claramente de los sistemas federales porque se consideraba que con la constitución de Weimar el federalismo en el mundo ya estaba en trance de morir la historia ha demostrado que esa visión o esa interpretación era errónea y creo que cuando la constitución de 1978 no tiene más alternativa real que asumir el modelo de 1931 porque con la fractura de la guerra civil y el franquismo España no había sido capaz de resolver los elementos las incógnitas que se planteaban en el 31 y en el 78 en gran medida seguían siendo las mismas esa opción ha cumplido una grandísima labor histórica porque por primera vez en nuestra historia hemos despejado todas esas incógnitas ya no hay problema de si unos territorios van a acceder a la autonomía otros no etcétera etcétera en estos momentos algunas de las cuestiones bueno yo creo que prácticamente todas las ha señalado el profesor Aragón tenemos una constitución que evidentemente tiene elementos esenciales de la articulación del sistema de autonomías territoriales el 149.1 el elemento fundamental pero no el único pero como consecuencia de esa opción histórica nos encontramos yo resumiría en dos consecuencias por una parte tenemos elementos que no son tradicionales en los sistemas federales y que se han demostrado fuente de importantes problemas en nuestro sistema constitucional y nos faltan nos faltan elementos que son tradicionales en los sistemas federales que se han demostrado esenciales para garantizar la estabilidad política en esos sistemas y que nuestra constitución carece de ellos yo creo que ahí se tenía que situar se tendría que situar fundamentalmente los objetivos de la reforma constitucional sobre el sistema de autonomías territoriales no puedo extenderme más pero quería entrar en la tercera cuestión en los tres minutos que tengo disponibles la cuestión de la necesidad política de la reforma me parece que es un tema crucial en el que nos jugamos nuestro futuro como sistema de convivencia democrática es evidente nos guste o no yo también he analizado lo que camino nos ha expuesto aquí y hecho ese análisis de uno de los problemas no el único del secesionismo catalán es la ausencia hoy por hoy de una mayoría no ya suficiente en los términos que estableció que fijó que refirió el Tribunal Supremo de Canadá sobre esa esa mayoría clara en sentido cualitativo sino ni tan siquiera tiene una escuálida mayoría simple de los electores de Cataluña pero creo que no tenemos que jugar con fuego si el secesionismo catalán nos ha dado una lección política creo que ha sido precisamente la de su convicción de que las posiciones políticas del electorado no eran inmóviles mientras que el resto de los partidos políticos lo han visto con dramatismo que se equivocaban consideraban que se dan compartimentos estancos inmóviles que por tanto quien vota nacionalista siempre va a votar nacionalista y quien no vota nacionalista no va a votar nacionalista creo que es un terreno el de ganar la legitimidad política de la mayoría de las sociedades en las que se plantea el reto secesionista Cataluña y País Vasco fundamentalmente es trascendental para que España pueda mantenerse como un saludable sistema democrático sino tendremos importantísimos problemas para mantener esa salud democrática y probablemente estemos abocados a una democracia entre comillas crecientemente autoritaria en la que la legitimidad política ciudadana esté cada vez más en crisis en ese sentido y ya con esto voy a tratar de concluir se juntan dos reflexiones en mi experiencia práctica por una parte el análisis de lo que ha ido ocurriendo en los países que han fracasado al afrontar retos secesionistas Reino Unido con el caso de Irlanda a caballo entre el siglo finales del siglo XIX principios del siglo XX y los países que hoy por hoy han sabido gestionar de forma suficientemente saludable el reto secesionista el ejemplo más claro es Canadá y en estos momentos está por ver porque también está jugando con fuego está por ver cómo lo resuelve el Reino Unido con el caso de Escocia al introducir el tema del Brexit que es lo que rompe el statu quo que se había logrado en 2014 en el referéndum y mi experiencia práctica personal en uno de esos territorios donde el reto secesionista se da con importancia el País Vasco acabamos un grupo de amigos iniciamos con mucha modestia acabamos de hacer público un manifiesto federalista en el País Vasco cuando se nos pasó por la cabeza tomar esa iniciativa teníamos la convicción y Juan Mari Bilbao probablemente me corrobore mis palabras que la idea plantear la idea federal en el País Vasco era algo un cuerpo extraño a la tradición foral a la tradición nacionalista y que por tanto estábamos abocados al fracaso ha coincidido que en julio el 6 de julio el día del chupinazo en San Fermín el 6 de julio de este año en la ponencia parlamentaria en la ponencia en el Parlamento Vasco sobre autogobierno el Partido Nacionalista Vasco y E.H. Bildu la antigua Batasuna con algún añadido llegaron a un acuerdo sobre las bases del estatus político que quieren para el futuro y nombraron una comisión técnica de la que yo soy miembro como ha dicho antes Luis para el desarrollo de esas bases son unas bases que reproducen son el antecedente lógico del proyecto de estatuto de Ibarretxe que presentó en 2006 bien nuestra sorpresa ha sido la de que la prensa ya saben ustedes como son dicen 200 intelectuales es decir hemos ido a personas individualizadas con una penetración cualitativamente importantísima en la cultura euskaldún la cultura que se expresa en euskera parte importantísima de los mejores escritores en lengua vasca Bernardo Achaga quien sin duda habrán oído hablar Ramón Seis Arvitoria de quien no habrán oído hablar muy probablemente pero mucho más significativo desde este punto de vista y ha causado hoy por hoy ya veremos como somos capaces de gestionarlo una relativa una conmoción relativamente importante en el panorama político vasco con reacciones en algunos casos insultantes por parte de algunos líderes políticos Eguíbar Josebe Eguíbar dijo que era una iniciativa de españoles evidentemente lo decía de forma descalificadora e insultante quiero decir y con esto concluyo tenemos un reto en el sistema democrático español en gran medida puede parecernos la cuadratura de un círculo pero nos va la vida en ello intentar resolverlo necesitamos que haya una legitimidad social política suficiente no solo en Castilla y León en Castilla-La Mancha en Andalucía etcétera sino que necesitamos vitalmente para la salud del sistema democrático español que también la haya en Cataluña y en el País Vasco por poner los dos ejemplos más significativos y eso solo lo podremos conseguir desde una propuesta que tenga sólida coherencia que tenga una sólida tradición histórica que sea difícilmente objetable porque son los problemas del sistema autonómico nos parezcan trascendentales o no los que han facilitado la descalificación del sistema en su conjunto por parte del nacionalismo secesionista y ahí nos jugamos nuestro futuro y esa opción coincide no he tenido tiempo para alargarme por qué fracasó la opción británica en Irlanda por qué ha triunfado hoy por hoy en Canadá pero lo mismo que suelo decir sobre Canadá estos son problemas que llegan para estar mucho tiempo en Canadá llevan 40 años gestionando este asunto y por tanto vayan preparándose porque tenemos para rato muchas gracias que no 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 Gracias.